En este video les voy a mostrar cómo pueden rotar o voltear un video en CapCut. Ahora lo primero que tienen que hacer déjenme mostrarles primero cómo pueden hacer eso en su teléfono. Ok, les voy a mostrar cómo pueden hacer eso en su teléfono y cómo pueden hacerlo en CapCut. Esto es muy rápido y fácil. Chicos, solo quieren abrir su donde pueden ver las fotos videos. Haga clic en el video que desea girar o voltear y, a continuación, haga clic en editar en la parte superior derecha y, a continuación, desea hacer clic en este en la parte inferior UM derecho. De hecho, haga clic en este no sé cómo llamarlo. Haga clic en el y, a continuación, haga clic en este en la parte superior izquierda y usted será capaz de girar si quieres darle la vuelta. Haga clic en la parte superior izquierda y, a continuación, puede darle la vuelta y, a continuación, haga clic en el hacia abajo en la parte inferior muy y así es exactamente como puedes girarlo ahora en CapCut. Muy rápido y fácil. Solo tienes que abrir tu CapCut y, después, seleccionar el video que quieres girar o rotar. Por ejemplo, este video solo dale unos segundos. Se está cargando como puedes ver ahora. Después de eso, quieres hacer clic aquí y, luego, en la parte inferior, quieres deslizar a la derecha y hacer clic en editar. Después de hacer clic en editar, verás aquí el espejo que significa voltear. Como puedes ver, si quieres rotarlo, haz clic en la parte inferior. Rotar y, cuando hayas terminado, haz clic en subir en la parte superior derecha. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, deja un like, suscríbete, déjame saber en los comentarios si esto funciona. Si necesitas ayuda, déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, chicos.